Bienvenidos y bienvenidos Olayitos a una nueva review Vamos a estar usando el traje nuevo de Miss Marvel Kamala Khan Así que vamos a comprarlo, ya que ni lo tengo Vamos a conseguirlo A ver cuanto sale, creo que sale 1050 Vamos a todos los uniformes Creo que no lo voy a poder subir a mítico Pero vamos a ver cuanto cambian sus habilidades Cuanto cambian Vamos a con efecto el uniforme Dice se aplica a ti, 15% de aumento en todos los ataques 30% de aumento en los PG Super madura, todas las defensas 50% Todo el tiempo al parecer, no hay que hacer nada Lo tienen si o si todo el tiempo Y bueno cambian sus habilidades Que ahora al comprarlo Pam Listo Vamos a mejorar el uniforme todo lo que se pueda Y ahora vamos a leer sus habilidades Obviamente cuando Les subamos a mítico A heroico creo que me deja Puedo subirlo nada mas ahora Y después vemos los uniformes que pide Vamos compartiendo por aquí Creo que hasta heroico me va a dejar subirlo Hasta heroico A este heroico Ahi estas Vamonos Vale mejor Eh, vamos a usarlo si Esta en al pedo, la verdad Son para premio pero Al pedo le puse El nivel Le puse el nivel al pedo Soy Rey Cabezon Bueno vamos a la vuelta 120 Bueno ya que ve el lúdico De paso vamos viendo los uniformes que van pidiendo Me van a dejar subir esto Me van a dejar subir esto Si 240 Excelente Usamos Vamos a ver Pide el traje de próxima Media noche próxima Ya quedo legendario por lo menos Algo Algo de mas poder tiene obviamente Más poder tiene Y bueno Para este Ya me pide 480 Bismetries 480 Opciones de uniformes Bueno Tenemos Pide a Cintilella Nimrod El menor Pide a Rondador Nocturno Egg Force Capitán América Hydra Supreme Y tenemos Media noche próxima De Vengadores Infinity War De Marvel Y el último uniforme que pide Es el de Magneto Marvel Now Así que bueno Ahí ven todos los que pide Vamos a ir al uniforme A ver las habilidades Habilidades A ver Por aquí tienen que andar La Kamala Khan Por aquí debe andar Ni la he subido a la verdad Aquí estás Lo voy a marcar Para después seguir subiendo su uniforme De paso decirles que hay un evento activo Un evento para Bueno Para subir a Medusa Y lo que sería Kamala Khan También un evento De un Megavale Y también ya se desbloqueó Esto que sería Ven Esta misión de evento Y bueno Ahí meten un Megavale De vuelta Vienen un Megavale De vuelta Cerramos esto Aceptar Ahí tenemos el Megavale El icono especial De Grito Sónico Y bueno Todas estas recompensas Que pueden obtener Acuérdense que este evento De 14 días Empezó hoy Por eso dice 13 días Y 16 horas Y 50 por día Bueno Son 700 insignias Que hay que juntar Vamos a ver Con Kamala Khan Si no Me pongo a leer otras cosas Hago así Un truquito Hacen ahí Ya se van al principio Vamos a ver Su pasiva Sus habilidades Como están Como se han mantenido Después vamos a subirlas Subimos, subimos, subimos Este dice Agrándote Dice Se aplica a ti El daño en la habilidad aumenta en 30 Y el adicional 25 Potencia el efecto de la habilidad Curación acelerada Curación acelerada Es esto Prioridad de activación Al tener menos de un 50% de PG Se aplica a ti 30% de recuperación de PG Máximos Elimina todas las mermas 4 segundos Buenísimo Esta tiene directo Maravilloso Dice Daño físico Y de ataque físico Puro ataque físico Este personaje Bueno, este Vamos a ver cuando este Al máximo la habilidad Ahí la leemos Después vamos subiéndola Este hace Se aplica enemigos Aturdimiento Daño físico De ataque físico Vamos con esta Y listo Esta es Se aplica enemigos Aturdimiento Fractura 5 segundos Se aplica a ti 50% aumenta la probabilidad de recuperación Protege de 8 impactos Todos los ataques 25 Todas las defensas 25 Todas las velocidades 5% Todo esto 6 segundos Y también daño físico De ataque físico Vamos con Golpetazo de onda Mamadísimo Vamos a subirlo No Por lo que todas las estadísticas A su máximo Vamos a probarlo contra la próxima Midnight Miren Está muy bueno el uniforme Es como si fuera No sé si Un poco más grande Pero se ve como el pelo blanco Puede que sea Anciano La Miss Marvel Anciano Vamos con la Bueno Esta es la ley Si no Se aplica enemigos No Esta no es la ley Se aplica enemigos Inflica 30% de daño de conmoción Cada un segundo Reducción de un 5% de todas las defensas Acumulable hasta el 50% Ignora inmunidad Y se aplica a ti Probabilidad de 100% de obtener inmune A todo el daño 5 segundos Y daño físico De ataque físico Vamos con la paliza elástica La verdad que super Han mejorado este personaje Con esta actualización Medusa Y rayo negro Y ahora lo que es ella Wow Wow, wow, wow Vamos con la quinta Reducción Se aplica enemigos Aturdimiento de 3 segundos Reducción del 10% de todas las defensas Es acumular hasta el 50% Ignora inmunidad Se aplica activamente Aumento de los ataques Y defensa de 35% Todas las velocidades 1% La probabilidad de crítico en 35% Y elimina incapacitación en 6 segundos Daño físico De ataque físico Su pasiva ya la leímos El liderazgo se mantiene Con 45% De aumento En la defensa física Vamos a fijarnos Sin uniforme Porque Quiero fijarme eso A ver que ha cambiado Si, si igual Esto se ha mejorado también Ven todas las habilidades Como estaban muy básicas antes Se han mejorado Pero drásticamente Drásticamente Pero colosalmente Pero colosalmente Así que bueno Vamos a ver el poder de este personaje Lo tengo con daño Indice crítico Aumento del 20% Resiste velocidad de movimiento Tiene un con fuerza Gol caoreado Puro ataque físico Si no me equivoco Todos los ataques Ataque físico Ataque físico Así que estamos excelente Tenemos un 20% Tenemos un 20% de aumento De los ataques Fase 5 activa No tiene mejora de tipo Ah si Mejora de tipo En 4 Y las habilidades Recién subidas Sin Urus Vamos a ver Top 9000 Vamos a ir subiendo la Si Vamos a ver Bueno vamos a ver Como podríamos usarla Si le demos Siempre se usa la 3 Por lo general Porque bueno Aumento todos los ataques Podríamos ir después Con la 4 Que también Se aplica a ti Probabilidad de 100% Bueno este es Se aplica en amigos Por la reducción de la defensa Si Reducción del 5% De todas las defensas Entonces con las 3 Aumentamos los ataques La defensa y las velocidades Con la 4 Nos iríamos para Lo que sería Reducir las defensas Del enemigo Y con la 5 Los liquidamos Ya que también Aumento todos los ataques Y ya con los ataques De la 3 Más la reducción de la defensa Más la 5 Ya explotaría el personaje La 1 y la 2 No son tan necesarias No son tan necesarias Porque Solamente da aturdimiento Esto se Por lo general Son inmunos en los jefes mundiales Entonces Podríamos hacerla La 1 y la 2 Mientras Terminan de enfriar Para estar disponible La habilidad 3 4 y 5 Que sería la rotación Que por lo general Se mantiene todo el tiempo Si Como dicen aquí Todas las habilidades Pueden agrupar A los enemigos En un espacio Es mejor Utilizar las habilidades Golpetazo de onda Que sería la 4 Y Paliza elástica Sería la 5 4 y 5 Pero la 3 Es recomendable Por el tema Que también aplica Que aumenta todos los ataques Así que podemos hacer 3 Cortarla 4 y 5 Y hacerla Reventar Primero por el efecto De reducción de la defensa ¿Ven? Colpetazo de onda Que sería esta Reducción de la defensa Así que vamos al jefe mundiales A la próxima Medianoche Vamos a ver Que pase Podemos tratar una fase 30 Es un personaje Que está a nivel 60 Tampoco hay que explotarlo tanto Después vamos a probarlo En el piso En el piso 36 De Tierra de sombras Y después La misión dimensional Así que espero Que se pongan cómodos Que disfruten de esta review Y díganme En los comentarios Que les ha parecido A ustedes los personajes Que les ha parecido El rework El rework El retrabajo De este personaje El retrabajo Así que bueno Vamos a ver como lo equipamos Vamos a darle Creo que yo le voy a dar De esta manera A ver Voy a sacar No, aquí no Esto está bien Está bien Aquí No Esto sí Ahí Voy a cambiar esto No está en ninguno Phil Coulson Así que voy a poner A Detonación Vamos a mandarle a Phil Coulson Vamos a poner Combate Kamala Khan Por aquí debe andar Kamala Khan Aquí estás Es decir equipo aliado Ponemos solamente Los arcillos curativos De estos personajes Y comenzamos La revisión A ver Como vamos Con este personaje A ver si va bien Fase 30 Sin potenciadores Si sale bien Nos vamos a Tierra de sombras Al finalizar Los invito a suscribirse Ponerle like al video Si es de su grado El video Vámonos Caminamos rápidamente Hacemos 3 Hacemos 3 4 Y damosle 5 Un daño brutal chicos ¿Vieron eso? Caminamos 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 El personaje Para evitar Todo esto Caminamos De vuelta Vamos a esperar Un segundo 1, 2, 3 Décima vuelta Secuencia 3 4 Y la 5 Apenas hace la conmoción Muy bueno Muy bueno Muy buen personaje La verdad Vamos a esquivar esto Un ratito Y damosle 5 Nuevo Caminamos el personaje Para evitar Esa muerte segura Acuérdense que no tiene STP No tenemos Tenemos solamente Un aumento de 20 120 Damos solamente 5 3 4 Buenísimo Recuperamos un poquito de vida Hace un daño brutal chicos Si agarran bien el proceso Si agarran bien el proceso Si agarran bien el proceso Osea de El aumento de daño en la 5 Una bestia Una bestia Una bestia Buenísimo la verdad 2 minutos 27 Vieron que no estaba mítico No tiene urus No tiene urus Ni un solo urú No tiene el conjunto de espartados Fase 5 No tiene un STP Pero rapidísimo Vamos con tierra de sombras Buenísimo Buenísimo el traje Eso esperaba La verdad que Que buen traje Que buen traje La madre que lo parió Vamos con tierra de sombras Estas Que tienen que estar por aquí abajo Piso 36 No la voy a probar tan arriba tampoco Justo Mire tenemos combate Just Justit Vamos a ver que tanto daño Porque viaron que esto Tiene mucha esquiva Tanto daño hace Vamos a ver que tanto daño hace Vamos Con la camada gan Super personaje la verdad Recomendadísimo que lo suban a nivel 70 El uniforme Una bestia Hay que Solamente falta el de Iceman Que no lo vi que salió No se que si Como lo saquen Realmente Ustedes saben que este personaje no sirve ni para el piso 1 eh Mire como se esta pasando el piso este Chao A la Bost A la Bost Buenisio 47 segundos Vamos con misión divisional A ver que tan buena es Que tan buena es Y encima tiene recuperación de pg Misión divisional Nivel 15 Vamonos Iniciamos Usar Ya con esto estaría Super revision La verdad Super Super revision No me entrego y sal yo Super 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 Muy bueno Las animaciones Todo lo que hace Bueno es que es que lanzan las dos cosas Me hace acordar a la ¿Cómo se llama? Superior Octopus 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 O Octopus superior No me acuerdo como se llama Por el orden que usen la 2 me serviría bastante que usen la 2 porque bueno, lo aturde a los enemigos vamos a tardar bastante tiempo ahí no hice bien la rotación le falta, le falta al no ser nivel 70 le cuesta pero vieron que tiene un personaje que resiste que da pelea buenísimo, buenísimo bueno, también lo invito a seguirme en las redes sociales chicos ya que estamos aquí aguantando, aguantando multiversalajos ahí pueden seguirme en mi fanpage publicamos todo tipo de noticias trailer, comics todo así que los invito a que me sigan ahí es en facebook si les gusta usar facebook es su lugar referido va a ser un buen lugar acuérdense también tengo un canal de twitch si quieren ahí empezar a seguirme hacer el follow también sería un buen lugar donde pueden bueno estar por si algún día me pinta hacer 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 directo ahí también otra red social que le invito por si necesitan cristales para no ver el fit to fight necesitan conocer buena gente gente educada civilizada sería mi grupo Marvel Alliance y además escúcheme laios y su laios me quedó el nombre ese así era el nombre antes ahí pueden pedir cristales pueden compartir sus logros de sus juegos compartir comics DC Marvel no hay compañía ahí no hay restricción por lo menos de compañía puede ser de cualquiera acuérdense siempre con respeto siempre educado así que los espero acuérdense para unirse a ese grupo tienen que solamente responder las preguntas decir por qué quieren unirse pongan sí porque sí porque son mis seguidores no sé pongan algo para saber que no son bots que están generando cuentos de facebook con hack no pasa a veces que entra gente que solamente entra a publicar cosas malas entonces evitamos eso y acepten las reglas ahí está vamos al jefe ya o no? todavía no también si quieren descargar juegos de steam xbox playstation de lo que sea lo invito a bueno que me sigan en insta gaming insta gaming ahí se hace una cuenta a través de mi enlace pueden y compran lo que necesiten ustedes obviamente y me ayudan con su compra unos centavos de esa compra van a mí y mientras ustedes se vayan vinculando pasando a través de su cuenta del enlace o pasan mi enlace también voy ganando así que también sería una gran ayuda eso pero realmente me ayudarían compartiendo ven gente que necesite ayuda que uniformes comprar como usar vista de rotación que la quieren pasar bien por discord ah bueno también los invito a discord ahí está el enlace en la descripción también por si quieren unirse al servidor de disco oficial del canal la verdad que está muy bueno nos quedamos de risa tengo pensado en un futuro cuando todo va un poquito mejor cuando haya más fluidez en el internet cuando crezcamos emitir series películas bueno obviamente eso irá en votación en la comunidad de youtube y bueno ustedes podrán ir a votar por si quieren ayudar el canal para bueno esas votaciones de donación son más que nada para una cámara cuando lleguemos a los 100 dólares en paypal puedo comprarme una cámara no será porque saben y si no averigüen que una cámara está arriba una buena buena está arriba de 40.000 y 50.000 pesos pero bueno una básica vamos a empezar eso es para eso nada más así que les pido que apoyen el canal también pueden dejar sus dudas comentarios preguntas sugerencias opiniones siempre con respeto siempre con respeto en la caja de comentarios debajo de la descripción y bueno decirles también que en el canal hay más de mil videos algunos seguro les servirá seguramente alguno de todos esos mil videos les puede llegar a interesar hay varias series ahí está la sección historias poderes habilidades donde pueden ver historias por ejemplo un ejemplo de wolverine james howlett por ejemplo de man fin por si no saben quién es también pueden ir a verla también una lista de reproducción donde jugué fable de lost chapter los capítulos perdidos completilla casi al 100% podemos decir si es que no es al 100% si no me acuerdo bien creo que está al 100% después bueno el 2 no lo pude jugar pero si pude jugar el 3 también al 100% así que los invito que se pasen y disfruten eso también un gameplay si son amantes de del señor de los anillos los invito a que vean lo que sería shadow of the mordor que habla un poquito más de 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 sauron de muchísimas cosas referidas a las podemos decir etnias o razas como quieran decirle que existen en el mundo del señor de los anillos próxima serie que tengo pensada ya que tengo otros canales y han quedado ahí subir prototype 2 ya que la tengo completa al 100% obviamente no es comentada pero está ahí el 100% ya no sé cuánto se haya extendido esto así que disculpen ya la review review ustedes seguramente la vieron con tierra de sombras y lo que sería tierra de sombras y jefes mundiales obviamente creo que esas son bastante importantes y que vean la resistencia y el aguante de este personaje creo que también es algo muy importante ver cuánto puede resistir los golpes cuánto se puede recuperar cuánto daño hace estando solamente a nivel 60 ni a míticos solamente legendario creo que es algo muy bueno y vamos por el jefe vamos a ver cuánto tardamos con el jefe vamos a ver cuánto tardamos vamos con Groot vamos obviamente con un liderazgo y un potenciador así había un poquito muy había casi el triple de daño Pero lo bueno es que también vean Cuanto resiste el personaje Cuanto tiempo tarda Yo diría con un STP de destrucción o ira Con la energía lo veo medio complicado Que haga una buena rotación Para que el aumento se haga en cadena Pero también si pueden hacerlo También sería recomendable Oh, lo veo eterno esto Lo veo eterno Vamos a ver cuando tardamos Si se tarda 40 minutos, disculpe Si se tarda 40 minutos, disculpe Pero quiero ver Quiero ver si se lo puede pasar al nivel 60 Cuanto tiempo tarda Ya debemos seguir el triple de la revisión De jefes mundiales Y tierra de sombras Creo que lo más largo se va a hacer por esto Bueno, disculpen si últimamente no edito mucho Si no le pongo intro Si no le pongo outro Digamos, la clásica Pero bueno, es que han salido muy rápido los videos No me ha dado el tiempo Me ha agarrado una flojera Así que dije Antes de que no subir video Prefiero por lo menos en crudo Que tengan el video con los errores Con todo eso Que tengan los videos Gracias 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 A ver si tratar de meter bien también El aumento Recién vamos solamente 600.000 de vida De 3.000.000 3.300.000 Bueno, yo creo que ya Se va a ser eterno esto Se va a ser eterno Quiero ver en automático Cuanto le puede dar A ver A ver que secuencia de rotación hace Uso 4 Uso la 5 Uso la 5 Uso la 5 Uso la 5 Que largo Ni uso la 3 Que tiene aumento De los ataques Pero igual es un personaje Que hoy resiste Que resiste bastante Resiste bastante Resiste bastante Todavía faltan 2.500.000 Se va a ser eterno 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 Cosas que van a encontrar En el canal Son Guía de cromos Top de personajes En que usar megabales De tier 2 En que usar megabales De rango Donde se consiguen Todos los personajes Cómo trascender El potencial Cómo subir A nivel 70 Cómo subir A tier 3 Materiales necesarios Para los personajes nativos Un ejemplo Que puse Yo fue A Kayark Gladiador Que es el último Nativo Que se desbloquea En lo que sería La misión épica De Beta Raibill Entonces Los invito ahí Los invito Que se pasen Por esos videos Bueno Son guías 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 Vieron Casi Casi Que la mata Pero bueno Su aguanta En automático La pudo Hacer sobrevivir Prácticamente todo el tiempo Te rompe la guardia Y no te deje Ni decir Ya le va Casi un millón Bajando Un millonazo Ah y una de las opciones También que está en el canal Disponible Es Los Miembro Qué ventajas tienes Al hacerte miembro Qué ventajas Tienen Al hacerte miembro Tienes Insignias De fidelización A medida que vayan subiendo Los meses En que apoyas Tendrás una insignia A tu costado Al costado De tu nombre Que saldrá Tanto en los comentarios De mis videos Y en el chat Cuando hagamos directo También tienes Iconos Exclusivos Creo que vamos Siete iconos O seis iconos Porque bueno Se van desbloqueando Mucho más Muchos Muchos más A medida que Más gente se suma Así es YouTube Ya de entrada Me dieron seis Pero bueno Hay gente que Ya creo que son ocho miembros Actualmente No es obligatorio Es una forma De Digamos No es que Usted van a tener Prioridad A cosas así Por ejemplo De De que Voy a leerlo a usted Y nada más No Eso siempre yo leo a todos Pero una de las ventajas Que tienen también De todas esas Dos Aparte que le dije Es Apoyar el canal Ayudar que siga creciendo Creo que eso sería La ventaja Que realmente importa Cuando se hacen miembros De que realmente Le importa el contenido De que quieren Ver crecer el canal De otra manera Así que también Sería esa ventaja Bueno Una de las ventajas Si se hacen miembros Más que nada En directo Y ya están en directo Cuando se hacen miembros Es que Los administradores Del chat Pueden ser administradores Administradores Que es lo que hace El administrador Se fija De que Los demás Cumplan Las reglas Que no aparezca nadie Diciendo malas palabras De que no hace falta El respeto De esa persona Al resto Y obviamente A mi Bueno Pueden ocultar Silenciar Yo nunca recomiendo Bloquear Solamente silenciar Temporalmente 300 segundos Creo que tienen la opción Siempre recomiendo eso Por lo general Bueno Ya casi está llegando Al millón ochocientos Han pasado 80 años ya Otra ventaja También De las que tienen Siendo miembros Que una De las que voy a añadir Es a los que lleguen El primero que llegue A los Bueno Falta todavía A Odín Va a tener la ventaja De ser Poder ver todo Lo que yo tengo No va a poder editar Nada Pero va a poder ver Todos los videos Como si fuera Que soy yo Como Ver las miniaturas Ver Lo que sería Las descripciones Ver el video Poder verlo En el editor Ver las publicidades Que tienen Pueden hacer sugerencias En lo que sería También Bueno En los comentarios Hablar por mi Hablar conmigo Por la fanpage Y ahí Hablarme de otra manera Es como que ya son Super super parte Del canal Porque van a estar viendo Todo tal cual está Y obviamente Vamos a estar un poquito No digo En contacto Super directo Pero ya vamos a estar Un poquito más Unidos ya Cuando esté En ese nivel Igual lo pueden hacer Ya de eso De entrada De cualquier sugerencia Que tengan Dudas O alguna Ayuda que quieran Dar al canal No monetaria También se reciben Pero Si no De consejos También se pueden A través De la fanpage Bueno Como dije Multiversos Estoy tratando De alargar Tratando de alargar Todo lo que sale aquí Pero la verdad Que si Opinando ya De este uniforme Creo que ha sido Muy bueno Las mejores Que están dando A los personajes Vieron el uniforme De rayo negro De lo que sería Tierra X Una bestia Lo que si A los personajes Que esperábamos muchísimo Que le dieran Yo esperaba muchísimo Un nuevo personaje Como Triton Lo esperaba muchísimo Y bueno Un uniforme Para Karnak Gorgon Y Maximus Esperaba muchísimo La verdad Pero bueno No se pudo dar Esperemos que pronto En un futuro No tan Lejano Se puedan dar Y también pueden dejar En los comentarios Que piensen Que actualización Se vienen chicos Que actualización Después de esta Inhumanos Versus X-Men Que actualización Creen que ustedes Que se venga Suena muchísimo Y estos meses Ha sonado muchísimo ¿Cómo se diría? Los simbiontes Simbiontes La verdad Que ha sonado muchísimo Ha sonado tanto Entonces No digo que sea la siguiente Pero creo que antes De fin de año Se va a estar Va Se puede que venga También Acuérdense Que en lo que sería Este Podemos decir Noticiero De Night Marvel Que es Future 5 News Numeral 2 También dijeron De esto Que tenemos ahora De los inhumanos Y lo tenemos Ya tenemos Actualización Se siente también Se decía Que Dormamo Puede Que se venga Una mejora para Dormamo Como la de Odín Estaría buenísimo Ya que son nativos Y hay gente Que lo tuvo que comprar Si es nueva Lo tuvo que comprar Bueno Nosotros Un poquito más Los Old Lo obtuvimos En misión especial Con el paquete Tenemos que completar Un montón de tareas Es gratis Pero bueno Lo conseguimos Ahí Completando esas tareas Y estaría bueno Que le dieran Un rework Un rework Como le hicieron A Odín Sin traje Y bueno Con el traje Que lo mejoren Mucho más No digo obligando Pero si Si quiere más poder Comprar el traje Y un Tier 3 Obviamente Un Tier 3 Seguro Muchos decían Que se venía La actualización De Los hechiceros Supremos Sorcerer Supreme Pero nada Pero nada Pero nada Todavía no Por lo menos Todavía no Pero para mi Si Ya va a caer Tiene que caer Porque bueno Estaría Bueno Porque mejorarían El Anciano Mucho más Más poderoso A Won A Baron Mordo A Kaecilius A Clea A Doctor Strange Es una bestia Doctor Strange Yo lo que veo Que destaca muchísimo Es Tierra de Sombras Es una bestia Es el número uno De Tierra de Sombras Y bueno Dormammu estaría Como el Tier 3 Ya De esa actualización De los hechiceros Supremos Personajes Se podrían venir La hermana de Dormammu Que no me acuerdo Exactamente En el nombre De ella Se puede venir También Pesadilla Un villano nuevo Otro personaje Que han sido Hechiceros Supremos No me ocurre Ninguna hora Un traje Para Doctor Voodoo Ya que fue Un reemplazante De Doctor Strange Y bueno Yo creo que Tenemos una linda Actualización Bastante mejoras Para los personajes Y bueno También Hablando ya De Kamalakan Se vio En lo que Bueno Espero que lo hayan visto De Quiet Room Que es el dueño Es Black Bolt Y bueno Es como un escondrijo Donde los Inhumanos Bueno Donde todos los héroes Pienso yo O personas No comunes O también comunes Bueno El que tenga acceso Realmente Pueden estar Y es como que ahí Se puede conseguir Cualquier cosa No digo Mercado Negro Pero bueno Es como que Rayo Negro Tiene A tal punto Los proveedores Que tiene Que se puede conseguir Cualquier cosa Del espacio Lo pueden pedir ahí Y listo Lo pueden pedir ahí Chicos Ya 900.000 800.000 Ya Busquen un youtuber Bueno ahí está charlando En el En el En el Alianza Creo que en el alianza Solamente había un puesto Ya He dejado de reclutar Porque Estamos casi llenos Todo el tiempo Pero bueno Si haces Si eres top Y te gusta BX Y te gusta crecer Desafiarte más Te invito Te invito Te invito Únete Creo que solamente Había un puesto A ver si puede O no La mato La mato Al final Tanto Para que la mate Lo que pasa es que Ahí vemos La mato al final Como que No hizo la secuencia Pero si o si Un ataque iba a caer Así como chicos Espero que les haya gustado La revisión Al final Murió No se la banco Nos estamos viendo En un próximo video Espero que Les hayan disfrutado Y gozado Como no lo pueden imaginar Que tengan 40 minutos 40 minutos De revisión Mamma mia Nos vemos Bendiciones Chau chau